Y vamos a hablar a continuación sobre danza, sobre un colectivo muy lindo que trabaja en este ámbito y lo hace no sólo con la perspectiva de apoyar en espacios formativos, sino también de compartir su visión sobre la danza. Y me parece interesante poder mostrar acá en nuestro programa diversos emprendimientos. Hemos conversado en algún momento sobre Dancénica, hemos conversado también sobre el Festival Cuerpo Digital que va a arrancar el próximo 10 de diciembre en Cochabamba. En fin, son varias las experiencias en el ámbito de la danza que existen en nuestro país, cómo se organizan, cómo trabajan, cómo trabajar directamente para apoyar en este sector y al mismo tiempo aquellos que son actores directamente hablando, pues para darnos todos los detalles e invitarnos además a ser parte de este colectivo. Se encuentra Tania con nosotros esta tarde. Tania, bienvenida, gracias por estar acá. Buenas tardes. Gracias, Tarahí. Las gracias de nosotros por estar aquí. Genial. Bueno, no pueden estar todos, pero tú los representas de alguna manera acá en el estudio. Cuéntame del colectivo. ¿Desde cuándo lo forman? ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Mainube nace el año 2016, después de un viaje que yo hice a la Argentina para formarme en algunas nuevas técnicas de danza y bueno, estando allá había visto todo un nuevo mundo de la danza, otras perspectivas, otras miradas y lo que quería era traer eso aquí a Bolivia. Así que me reúno con José Luis Vázquez, que es el otro cofundador de Mainumbi y le propongo, ¿no? ¿Qué te parece si trabajamos la danza desde este otro lugar? ¿No? Que era una danza un poco más reflexiva, más comunitaria y retomando ciertas cosas de las raíces que tiene nuestra danza, ¿no? Porque Bolivia es un país lleno de cultura y lleno de propuestas en términos de danza. Entonces, a partir de ese momento es que Mainumbi inicia su camino, primero con proyectos bien chiquitos, ¿no? Hicimos un pequeño proyecto llamado Danza en Comunidad, que lo hicimos en las zonas de Villarcarmen y Sopocachi y poco a poco ya fue creciendo en estos últimos cinco años. Genial. Cuéntame sobre lo que encontraste en Argentina y cómo estableciste nexo con lo que sucede en Bolivia. A ver, una de las cosas que a mí me impactó es que yo me fui allá con una beca para estudiar en la Fundación Julio Boca, que es uno de los espacios más prestigiosos a nivel académico en danza en Argentina y tenía allá maestros que eran, pues, actualmente una de mis maestras es directora del Ballet Nacional de la Argentina y ellos tenían una visión mucho más amplia, ¿no? Sí había un desarrollo técnico muy serio, pero también teníamos un desarrollo teórico bastante importante y una parte muy conectada con el contexto, ¿no? O sea, la parte creativa estaba muy conectada con lo que sucedía en la sociedad, con lo que estaba pasando y nosotros hicimos, por ejemplo, ahí una obra con bailarines callejeros, ¿no? A los cuales ellos, como maestros, les presentaba muchísimo respeto. Entonces, yo que me había formado aquí en espacios más académicos de la danza, eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Este respeto por el artista que está en otros espacios que está desarrollando y también esta parte reflexiva, ¿no? El artista en Argentina es muy activo socialmente, ¿no? No está desconectado de su sociedad, sino más bien está muy, muy presente. Y en este caso, yo ingresé a otro espacio que se llama Folclore en Movimiento, que es una academia que trabaja con un método un poco distinto y con ellos hicimos una protesta, me acuerdo bien, en el Congreso que se hizo con danza, ¿no? Entonces, esa también fue otra apertura de paradigma para mí, de que la danza no solamente es estética, no solamente es este tema de sensaciones y de felicidad, digamos, que nos da, sino que también es un instrumento político, ¿no? Entonces, yo había vuelto como con muchas vivencias, muchas ideas que quería conectar acá y que sentía que en Bolivia se estaba separando mucho la danza que le llaman popular o folclórica de la danza académica, ¿no? Y que la danza académica está tendiendo mucho a la tecnificación, pero dejando de lado estos otros ámbitos, ¿no? Entonces, nuestra conexión que queríamos lograr con Mainumbi era como traer este conocimiento de lo técnico, de lo académico, pero sin abandonar estos sentidos bien potentes que tiene la danza académica. Claro, siempre se ha establecido una diferencia bien clara entre el folclore que se baila en escenario, dentro de un teatro, y el folclore que se baila en las calles, digamos, hablando en primera instancia del ámbito profesional, ¿no? Los que bailan en las calles, la mayoría no vienen del ámbito profesional de la danza, los que entran al teatro quizás tampoco, pero existe más esa exigencia, ¿no?, por parte de los que dirigen los elencos, pero me llama la atención el hecho de que has mencionado que han realizado una protesta con la danza, lo que significa que la danza se ha convertido en una herramienta, en una herramienta para un fin social, y ese puede ser un aporte lindo que ya lo resaltábamos, por ejemplo, en Danzénica cuando nos decía que el objetivo era trabajar cuerpos de forma distinta y que no fuesen los mismos cuerpos los que se hicieran de los espacios de la danza, buscando la posibilidad de dialogar también con tu contexto más allá del simple baile o de la simple belleza que puede tener el movimiento del cuerpo y que digan algo más y que reflexionen sobre algo más. Ese puede ser un reto importante para ustedes que están estudiándolo porque además llevan adelante colectivos como este. Mira, es, yo creo, uno de los más grandes retos que tienen las artes, no solamente la danza, ¿no?, en el siglo XXI, porque estamos viviendo cambios sociales, políticos y económicos muy fuertes, ¿no? Latinoamérica en particular es un continente que se está moviendo mucho, donde están pasando muchas cosas y al mismo tiempo, ¿no?, donde se encuentran identidades culturales muy fuertes que están retomando sus raíces con procesos de modernización que entran, pero así como, especialmente ahora, después de la pandemia, todo lo virtual, ¿no?, que por ejemplo ha transformado los estilos y modos de vida. Entonces, en este espacio nosotros tratamos de generar mucha reflexión, ¿no?, muchísima reflexión, nos pasamos la vida haciendo esto, mucha investigación y también formación, ¿no? Creemos que el camino no es esta crítica de en Bolivia no se hace o lo que tú haces está mal o por qué trabajas de manera solamente estética o de manera superficial, sino cómo podemos encontrar mecanismos que promuevan estos procesos y que generen además redes, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se ha empezado a centrar en eso, en cómo podíamos aportar y en nosotros también constituirnos en un espacio donde esas cosas sucedan, ¿no?, que la gente pueda aproximarse y contar con nuestro apoyo en lo que en la medida de las posibilidades podamos hacer. Claro. Genial. ¿Tienen ustedes algunas propuestas formativas que constantemente comparten? Por ahí yo me entero también de las actividades del colectivo y por eso como que escribí, me dijeron con Natania, entonces fui como que de un lado a otro. Y me parece interesante porque si bien no son espacios que están constantemente, así que no son recurrentes, cuando salen proponen también que las personas puedan acercarse a la danza desde la perspectiva de la que me estás hablando. Cuéntame sobre estos talleres, sobre estos encuentros y sobre las personas que te apoyan, digamos, sobre los docentes que son invitados para ellos. A ver, tenemos, yo diría, en formación artística dos ámbitos. Uno es la formación artística per se, que está más dirigida al público en general, digamos, a niños, adolescentes, adultos mayores, en los cuales nosotros tratamos de promover más bien esta aceptación del cuerpo, el que todos los cuerpos bailan, todos los seres humanos son capaces de proponer, de crear y de disfrutar del movimiento y de su cuerpo, en los cuales trabajamos muchísimo y tenemos como, no diría yo un staff permanente, porque en realidad convocamos personas, siempre andamos buscando, ¿no? Quienes están en nuestra línea para invitarlos a ser parte. Y tenemos la otra línea que yo diría que es la más dura y fuerte, digamos, en Mainumbi, que quizás nos diferencia un poco, que es la línea de profesionalización. Esta línea está más dirigida a generar capacidades en artistas que ya se han decantado, digamos, ¿no? Por la danza, o sea, que ya viven de la danza, que ya trabajan y no es que están buscando solamente un espacio de esparcimiento. Entonces, en ese tipo de procesos teníamos hasta el año pasado lo que era el programa de formación en danza, que es un programa para bailarines profesionales de tres años, en el cual cada estudiante tenía 14 horas de clases con diferentes docentes. Nuestro plantel se caracteriza porque nosotros buscamos gente profesional, o sea, gente formada para la enseñanza, no solamente artistas, ¿no? Porque una cosa no puede ser un gran artista, pero eso no te garantiza que seas capaz de transmitir conocimientos, de planificar, ¿no? Y el otro proceso grande que tenemos es el proceso de formación de profesores de danza, ¿no? En este caso tenemos diferentes cursos y talleres, pero el más fuerte es un diplomado de danza que este año ya está en su segunda versión. Este año se están graduando 36 estudiantes que han cursado el diplomado y en la primera versión, que ha sido el 2019, se han graduado 71 personas de todo el país. Muchísimo. Sí, este año además tenemos estudiantes internacionales y, bueno, también el tema de la virtualidad nos ha permitido tener docentes de México, de Chile, de Argentina, que ha sido igual un aporte, ¿no? De estas nuevas formas, pero igual, ¿no? Mucho más en este que es un proceso tan formal. Nosotros sí tenemos un staff de personas que tienen licenciatura en pedagogía, ¿no? O sea, pedagogía de la danza, antropología del cuerpo, incluso este año teníamos una profesora con doctorado en pedagogía, ¿no? Que es ¿Qué es importante? O sea, nosotros no desvalorizamos de ninguna manera cualquier vertiente del conocimiento, sin embargo, creemos que es muy importante en las artes en general entrar a espacios que nos permitan abordar el conocimiento de una forma mucho más amplia, ¿no? Encontrar todo lo que es el plano teórico, todo lo que es el plano de la investigación y la reflexión, porque enriquece muchísimo nuestro trabajo y tratamos de traer gente que nos pueda abrir esas puertas, ¿no? Claro. Y ponerlo a dialogar con la universidad de la experiencia, ¿no? Con aquellos que llevan bailando muchísimo tiempo, que tienen otra visión de cómo acercarse a la danza y que también puede establecer ciertos enlaces con lo que sucede económicamente hablando, con lo que sucede socialmente, religiosamente, porque si bien nos referimos a la danza desde el marco, digamos, académico del cual nos hablas, para estudiar, por ejemplo, qué pasa con la danza en festividades como el Gran Poder y otras, es necesario también entender todo el proceso de religiosidad, temas que son netamente, digamos, más sociales, más culturales de forma general, que ayudan a entender cómo se vive específicamente la danza en Bolivia, que quizás no es la misma experiencia que viene de Argentina, por ejemplo, o de otro país donde quizás la devoción no es tan fuerte o no te engrandece tanto cuando te colocas el traje y sales, pues, a demostrarle a esa imagen a la cual le pides todo, cuánto sientes por él, te pongo el ejemplo en el caso del Gran Poder. Ese es súper interesante lo que me cuentas porque no hay espacios para estudiar diplomado o posgrado en el ámbito de la danza, no te encuentras con propuestas así en Bolivia, son muy pocas, tú me dirás si existen una que otra o si ustedes están por ahí como que en las primeras, digamos. Yo diría que en este caso nosotros somos un poco pioneros, sé que hay otras experiencias, pero, bueno, en Mainumbi nos interesa muchísimo más allá del poder creativo, reflexivo, es también la profesionalización entendida, la dignificación del trabajo del artista, ¿no? Y en este caso es el permitir acceso a espacios laborales con mayor estabilidad y mejores condiciones. Entonces, nosotros, a través del convenio que tenemos con el Instituto de Integración del Convenio Andrés Bello y la Universidad Salesiana y ahora la Universidad de la Armada Boliviana, creemos que es importante garantizar que los talleres sean certificados, todos los procesos en realidad sean certificados bajo el sistema educativo formal, ¿no? Porque evidentemente en las artes se dan muchos procesos, ¿no? Y yo que he pasado montones, creo que son muy valiosos, sin embargo, ¿qué es lo que sucede como artista en Bolivia? Y eso lo hemos visto en la pandemia del año pasado, quedas totalmente desvalido frente a las circunstancias, ¿no? No eres sujeto de crédito, no puedes ser, no puedes tener propiedad privada, vas a estar marginado del sistema de pensiones y seguros y eso creemos nosotros que es algo que hay que empezar a cambiar. No podemos nosotros cambiar la ley de educación, no podemos cambiar la ley de trabajo, pero lo que sí podemos hacer es que en el caso de que tú estudies con nosotros, te damos una certificación que te habilita curricularmente a trabajar en un colegio, a trabajar en una universidad, que es una forma de trabajo también. Y es una forma que nosotros hemos elegido de aportar esos procesos, entonces creo que en esos términos sí no hay otro proceso similar. Genial, bueno, me alegra muchísimo entonces el doble aún que hayas venido, que lo hayas comentado acá y que el público directamente se enlace con ustedes, querida Tania, para las próximas versiones. ¿Para cuándo crees que salgan? ¿Cómo pueden enlazarse con la siguiente versión del diplomado? En el caso del diplomado, nosotros estamos iniciando cada año una versión. No sabemos si vamos a lanzar este 2022 porque estamos iniciando dos procesos diferentes, ¿no? Que serían un proceso de formación de coreógrafos y un proceso de formación en investigación y danza folclórica. Además de que vamos a abrir un centro educativo específico para trabajar con niños, ¿no? Que es un enfoque de desarrollo integral y de danza inclusiva. Entonces todavía está por verse, pero sí vamos a tener estos otros procesos, que son procesos en los que hemos venido trabajando todo el 2021 en su diseño. Así que ya van a estar viendo qué es lo que va a salir este año que viene. Tenemos cosas muy bonitas. Y a la gente que quiere conocer de nuestro trabajo, puede visitarnos en nuestra página de Facebook, que es Colectivo Mainumbi. Bueno, Colectivo de las Artes en Movimiento Mainumbi. Sí. Sí, porque hay otro que es Articultura. Yo decía, bueno, ¿cuál de los dos se debe ser? Ah, sí, Articultura es nuestro perfil. Es el perfil, ¿verdad? Yo me fui al otro lado y he dicho, debe ser este otro lado. Bueno, de todo investigamos. Solo quería decirlo para que el público no se confunda. Querida Tania, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias también por el trabajo que hacen. Y desde acá, pues, atento cuando ya estén sacando las convocatorias o el anuncio para que el público sea parte, que nos los puedas compartir y que lo podamos mostrar acá en nuestro espacio. Muchísimas gracias. No, a ti las gracias, Sarai. Desde el primer diplomado que hicimos, tú nos abriste las puertas. Mira que no me acuerdo, pero yo feliz aquí y regreso. Sí, sí, en esa ocasión teníamos el financiamiento del PIU. Ah, con el PIU, ya, ya, ya. Sí, que es un programa que esperamos que vuelva porque ha potenciado cosas que no hubieran pasado. Tata PIU le estamos categorizando. Tata PIU, a ver si le bailamos y regresa. Muchísimas gracias, querida Tania. Hacemos una pausa rápidamente, les invitamos a que puedan seguir de cerca el perfil de este colectivo, que no es solamente un colectivo, digamos, entusiasta, sino que también trabaja de forma muy seria en el ámbito de la formación y que si quiere volver a ver esta entrevista, pueda directamente hacerlo a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más.